Nos trasladamos hasta la plaza Tupac, Catarí de la Ciudad de La Paz. De esta manera se encuentran los objetos personales de los hermanos Gutiérrez, quienes fueron desalojados por los inquilinos, que también son sus familiares lejanos. Joel, Jocelyn, Juan y Estenca son los afectados, quienes a raíz de la muerte de sus padres quedaron a cargo de su casa, valiéndose de engaños, sus inquilinos se apropiaron del inmueble y desalojaron a los hermanos en pasados días. Solamente estamos pidiendo que se esclarezca, que haya justicia. Soy su primo lejano de mi papá, también son familiares lejanos, porque a raíz de que han fallecido mis papás, recién han empezado a hacer todos estos procesos, a mi hermano, a mi hermanito, cuando ha cumplido 18 años. Se espera que en las próximas horas, a través de la intervención de la Defensoría de la Niñez, la hermana menor regrese al hogar. Pero se está investigando, ya se ha pescado unas anomalías impactantes, con falsificación de firmas de distintas personas, entonces estamos en ese análisis, falta todavía ver, ahorita se ha visto lo de civil, falta todavía ver lo que es el área penal. Actualmente el caso es acompañado por el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, y los afectados, al igual que los vecinos, amigos y compañeros de colegio, piden justicia para los hermanos Gutiérrez. Una persona en Oruro fue detenida portando dos kilos de cocaína en cápsulas. Según la ley,